En este video probaré a todos los personajes de Brawlhalla que usan la lanza cohete. No creerás lo que estoy a punto de descubrir. Realicé una prueba de fuerza a todas las leyendas que usan esta arma para saber cuál de ellas es la más fuerte de Brawlhalla. Evalué el daño que hace cada uno de los ataques de la lanza cohete con cada una de las leyendas que la usan y descubriremos cuál es la mejor leyenda cuando sólo tomamos en cuenta la fuerza. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda su amigo AboGamer. En este video haré un experimento en el que descubriré cuál es la leyenda de Brawlhalla que mayor daño hace utilizando la lanza cohete. Vamos a ver la cantidad de fuerza que cada una de las leyendas imprime en cada uno de los ataques que hace con la lanza cohete. Para utilizar la lanza cohete de Brawlhalla tenemos a personajes como Orión, Lord Brax, Sir Roland, Scarlet, Ulgrim, Artemis, Vector y Thea. Veamos uno por uno quién es el que más daño hace con la lanza cohete. Después de obtener los resultados vamos a formar una tier list para ver en qué lugar queda cada leyenda. Para realizar este experimento nuestro invitado como Spar será Vodvar y todas las leyendas se utilizarán en neutral, es decir, no aumentaremos ninguno de sus stats. Antes de que comencemos les quiero proponer que me dejen en los comentarios quién creen que será la leyenda más fuerte para usar la lanza cohete. No vayan a ir al final del video a ver, el punto es que veamos si logran adivinarlo. Además, compartan el video con sus amigos para ver si ellos también le atinan al resultado como ustedes. ¿Les parece buena idea? En la descripción de este video les estoy dejando los experimentos de la guadaña, las botas y el hacha, por si quieren verlos después de este video. Bueno, empecemos con Orión. Orión tiene los stats siguientes. Fuerza 4, Defensa 6, Destreza 6, Velocidad 6. Orión con cada uno de sus ataques genera el daño siguiente. Sight Light 8.73, Down Light 16.49, Neutral Light 16.49, Side Air 17.46, Down Air 16.49, Neutral Air 16.49, Side Signature 30.10, Down Signature 25.20, Neutral Signature 25.20, Recovery 21.82, Grand Pound 24.25, Weapon Throw 3.22. Lord Drax, Lord Drax tiene los siguientes stats. Fuerza 4, Defensa 4, Destreza 8, Velocidad 6. Lord Drax con cada uno de sus ataques genera el daño siguiente. Sight Light 8.73, Down Light 16.49, Neutral Light 16.49, Side Air 17.46, Down Air 16.49, Neutral Air 16.49, Neutral Air 16.49, Side Signature 25.81, Down Signature 22.15, Neutral Signature 25.46, Recovery 21.82, Ground Pound 24.25, Weapon Throw 3.22. Sight Roland. Sight Roland tiene los stats siguientes. Fuerza 5, Defensa 8, Destreza 5, Velocidad 4. Sight Roland con cada uno de sus ataques genera el daño siguiente. Sight Light 9.00, Down Light 17.00, Neutral Light 17.00, Sight Air 18.00, Down Air 17.00, Neutral Air 17.00, Sight Signature 25.80, Down Signature 28.16, Neutral Signature 25.71, Recovery 22.50, Ground Pound 25.00, Weapon Throw 3.32. Scarlet. Scarlet tiene los stats siguientes. Fuerza 8, Defensa 5, Destreza 5, Velocidad 4. Scarlet con cada uno de sus ataques genera el daño siguiente. Sight Light 9.77, Down Light 18.45, Neutral Light 18.45, Sight Air 19.53, Down Air 18.45, Neutral Air 18.45, Sight Signature 27.13, Down Signature 27.65, Neutral Signature 26.62, Recovery 24.42, Ground Pound 27.13, Weapon Throw 3.60. Ulgrim. Ulgrim tiene los stats siguientes. Fuerza 6, Defensa 7, Destreza 3, Velocidad 6. Ulgrim con cada uno de sus ataques genera el daño siguiente. Sight Light 9.28, Down Light 17.53, Neutral Light 17.53, Sight Air 18.56, Down Air 17.53, Neutral Air 17.53, Sight Signature 28.05, Down Signature 29.40, Neutral Signature 26.79, Recovery 23.20, Ground Pound 25.78, Weapon Throw 3.42. Artemis. Artemis tiene los stats siguientes. Fuerza 5, Defensa 4, Destreza 5, Velocidad 8. Artemis con cada uno de sus ataques genera el daño siguiente. Sight Light 9.00, Down Light 17.00, Neutral Light 17.00, Sight Air 18.00, Down Air 17.00, Neutral Air 17.00, Sight Signature 26.90, Down Signature 27.00, Neutral Signature 27.08, Recovery 22.50, Ground Pound 25.00, Weapon Throw 3.32. Vector. Vector tiene los stats siguientes. Fuerza 5, Defensa 6, Destreza 4, Velocidad 7. Vector con cada uno de sus ataques genera el daño siguiente. Sight Light 9.00, Down Light 17.00, Neutral Light 17.00, Sight Air 18.00, Down Air 17.00, Neutral Air 17.00, Sight Signature 25.62, Down Signature 19.48, Neutral Signature 19.62, Recovery 22.50, Ground Pound 25.00, Weapon Throw 3.32. Sight, Fiat tiene los stats siguientes. Fuerza 4, Defensa 3, Destreza 6, Velocidad 9. Sight Light 8.73, Down Light 16.49, Neutral Light 16.49, Sight Air 17.46, Down Air 16.49, Neutral Air 16.49, Sight Signature 22.56, Down Signature 23.80, Neutral Signature 24.61, Recovery 21.82, Ground Pound 24.25, Weapon Throw 3.22. Esas serían todas las leyendas que utilizan la lanza cohete. Ahora, tomando en cuenta que cada ataque nos arroja una cantidad de daño, les diré cuál es la puntuación total del daño de cada una de las leyendas. Antes de que continuemos, les recuerdo que me ayudan muchísimo dejándome su like, y si están disfrutando el contenido, estaría increíble que se suscriban a mi canal para seguir viendo más contenido de Brawlharm. Ahora sí, les muestro los totales de daño que obtuvo cada leyenda. Orion, con todos sus ataques, hizo un total de 221.94 de daño. Lord Brax hizo un total de 214.86 de daño. Sir Roland obtuvo un total de 225.49 de daño. Scarlet hizo un total de daño de 239.65. Ulgrim hizo 234.60 de daño. Artemis hizo 226.80 de daño. Vector un total de 210.54 de daño. Fia hizo 212.41 de daño. Ya tenemos los totales del daño que genera cada uno de los personajes con sus ataques con la lanza cohete. Ahora vamos a ver cómo quedaría nuestro top con la lanza cohete. En último lugar tendríamos que Vector es la leyenda con el total de daño más bajo. Después de Vector tendríamos a Fia en séptimo lugar. A Fia le seguiría a Lord Brax en sexto lugar. En quinto lugar tenemos a Orion. En cuarto lugar tenemos a Sir Roland. Después, en tercer lugar quedaría a Artemis. En segundo lugar, Ulgrim. Y en primer lugar quedaría causando el mayor daño, Scarlet. Estos serían los resultados obtenidos de medir cada uno de los ataques de la lanza cohete con cada una de las leyendas de Brollhalla que la utilice. ¿Qué tal? ¿Se esperaban estos resultados? ¿Le atinaron a la leyenda que creían que sería la más fuerte? Cuéntenmelo todo en los comentarios y recuerden compartir el video para ver si sus amigos también atinan a los resultados. Así como me acompañaron a ver este video, los invito a que vayan a ver los videos que ya se encuentran en mi canal. Hice ya los experimentos de la guadaña, el hacha y las botas de batalla. Estaré subiendo los videos de todas las armas de Brollhalla que me faltan en estos días. Recuerden que si se suscriben y activan la campanita de notificaciones, YouTube les avisará en cuanto suban nuevos videos de Brollhalla. Les dejo por aquí el video del experimento de la guadaña y un video que les va a gustar muchísimo. Nos vemos en el próximo video.